¡Muy buenos días a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo videoblog detrás de las cámaras del canal y después de muchísimo, muchísimo tiempo, más de tres semanas sin subir nada por unos problemas familiares, por una familia que teníamos en el hospital no se ha podido subir nada, nada, nada al canal así que nada, estos días ya iremos regresando poco a poco poniendo la máquina de marcha para informar de todo lo que suceda en Madrid, en España y en el mundo y nada, y antes de seguir, la próxima semana, el día 13 de agosto, cumplimos 13 añitos en Youtube y lo queremos celebrar con vosotros, con vuestras felicitaciones y lo podéis hacer con una cosa, con un vídeo podéis poner lo que queráis, podéis durar lo que queráis ya no hay límite de tiempo, ¿vale? así que podéis poner vuestras caras, un juego detrás felicitando el canal, de todo lo que queráis me lo enviáis por mensaje directo de Youtube me decís, Antonio, tengo tu felicitación me ponéis el nombre en el canal y yo os pongo en el vídeo, ¿vale? ¡Continúo! también, los programas Directo a Madrid y Tube Directo se van a cancelar y se van a funcionar en uno solo no sé si os acordaréis de todo el directo, el programa que teníamos hace justo un año se cerró, ¿vale? así que lo volvemos a reabrir con la fusión de Tube Directo y Directo a Madrid se van a funcionar en uno, que se va a llevar todo el directo, como hemos dicho como hemos dicho yo ahora también, los programas que teníamos, Buenos Días el Buenos Días, todo el debate, van a seguir en el canal para informar de todo el Buenos Días va a ser repaso a la actualidad del día anterior más alguna noticia de última hora con el repaso a la prensa y el tiempo que tendremos para nuestra comunidad y para toda España así que ya os aviso de aquí, que va a ser siendo calor estos próximos días ¡Continúo! tenemos la red que se programa no sé si se va a continuar por ahora parece que no va a continuar también las entrevistas de noticias de televisión hay muchas entrevistas ya preparadas tengo que editarlas, las tengo que ir editando la siguiente entrevista, la primera entrevista la segunda entrevista del canal es a Camilo Mott así que nada, no sé si la tendré para el viernes para el viernes la tendréis en el canal para las 9 y media de la noche y el siguiente viernes será para Royman007 será la siguiente entrevista y por último la entrevista a DJ Montero 1996 son los últimos las entrevistas que tengo grabadas que era hora que salga la luz después de tres semanas sin subir nada también los programas hemos dicho todo directo que están suspendidos las felicitaciones del canal así y también no sé si para la gente que sea más veteran en el canal tenía un canal que era todo Madrid dedicado a Madrid pero lo que vamos a hacer en ese programa va a ser muy parecido a Noticias de Osteo V ¿vale? va a haber simultaneidad en los canales por ejemplo todo directo va a estar en Noticias de Osteo V en todo Madrid ¿vale? si por ejemplo un día se sube a Tor Madrid directo a Madrid perdón que me hago lío todo directo estará en Tor Madrid y al día siguiente en Noticias de Osteo V o viceversa primero en Noticias de Osteo V y luego Tor Madrid así que vamos a ir compaginando los programas el Buenos Días también va a estar simultáneamente en los dos canales porque voy a darle Buenos Días aún porque no tengo cabecera para canal de Toro Madrid ni Informatismo ni no tengo nada así que dentro de poco lo tendréis si lo tengo para el día 13 de Agosto mejor que mejor porque estoy pensando en inaugurarlo ese mismo día igual que el aniversario de Noticias 2 Televisión conocido antiguamente como Todo Noticias 2 y los eventos eventos que tengamos para este año 2015 el primer evento que vamos a asistir va a ser a la Madrid Gaming Week 2015 con pase normal la entradita la tengo ya por ahí imprimida para que los que vayáis allí os aviso tenéis que iros a la tienda Gamer y si sois socios os le darán la entrada pero también nos pedirán un correo electrónico para que podáis llevarlo así que ya lo sabéis en la Gamer G por ahora no lo voy a confirmar porque no quiero confirmar las cosas pero el de Madrid Gaming Week 2015 vamos a asistir con con nuestra tarjetita normal estará Susana Villas y este servidor en ese evento con todo lo que sucederá con varios youtubers conocidos y muchos más que se van a ir yendo a ese gran evento 2015 en la ICEMA y nada más como siempre darle un like un comentario que se comparte el vídeo y recordar que el próximo 13 de agosto cumplimos 3 añitos en Youtube gracias por haberme soportado en este vlog del canal y nos vemos en la próxima adiós chau